El cine y la literatura ya imaginarán cómo podría ser la vida en Marte, pero ahora hay varios proyectos que son reales. Uno de ellos es este que han liderado las artistas Ella Wood y Nicky Kent, que han creado un prototipo de vivienda que se podría instalar en el planeta rojo y que se puede visitar en el Paseo Marítimo de Bristol en Inglaterra hasta este domingo 30 de octubre. Con una base inflable que la levanta del suelo, paneles solares para obtener energía y plantas adaptadas para el autoabastecimiento, la casa está diseñada para que sus huéspedes sobrevivan en las inhóspitas condiciones de Marte. Su estructura tiene en cuenta la fina atmósfera del planeta, sus altos niveles de radiación y hasta la potencia de sus vientos. La idea es que sea un lugar agradable para vivir, donde podamos usar los recursos marcianos para tener una vida feliz y productiva, dice este experto en ciencias planetarias. Los científicos aseguran que es más viable que sobrevivamos en Marte que en la Luna, por lo que la idea de estas artistas no es del todo descabellada, sobre todo ahora que los viajes al planeta rojo parecen cada vez más probables. De hecho, este no es el único prototipo de no vivienda adaptada a Marte. El pasado mes de agosto, un proyecto denominado Marsha ganó un concurso organizado por la NASA con un fin similar. Se trata de una vivienda de estructura cilíndrica fabricada con una impresora 3D. Esta casa puede construirse en apenas 30 horas y sin la intervención de un equipo humano. Está formada por un compuesto de biopolímero de basalto presente en la superficie marciana. Es reciclable y biodegradable. Sus creadores, de la empresa AI Space Factory, aseguran que su interior es espacioso y humano. Una pequeña burbuja terrestre, explican, para sobrevivir en un planeta extraño. Para Expansión, Tamara Vázquez.